El deseo sexual no es pecado. Usted sentir deseo sexual, eso es natural. Lo que es sobrenatural es usted satisfacer su deseo sexual con otra mujer que no es su esposa. O sea, pero hay gente que dice, no, porque cuidado si tú tienes a Santa Marta. Cuidado si tú tienes a qué sé yo quién. Hay una desinformación en cuanto a... Esa es una desinformación provocada por lo que es la religión. Esta religiosidad que todos lo espiritualizan. Que hay veces que el diablo está por allá y culpamos al que está por allá que no te ha atacado. Te voy a hablar algo profundo. Señores, agárrense. Por eso vemos personas que estando casadas son adictos a la masturbación. Paga eso ya. No, no lo apagues. Pues espérate. Por eso vemos siervas que son casadas y son adictas a la masturbación. Puey que tú vas a tener problemas. Pero te voy a decir por qué. Lo que pasa es que es una naturaleza que está ahí inactiva. Que no tiene nada que ver con un demonio. Esa naturaleza inactiva, tú la crucificas tú. No se reprende, se crucifica. Cristo fue atacado por una necesidad de su carne. No era el espíritu que sentía hambre, era su carne. Sentía hambre, no es pecado. El sexo es otra necesidad del cuerpo. Porque el hombre, si no bombea, los testículos se le llenan y le duelen. Y llega un momento que el mismo cerebro te trae un pensamiento y tú amaneces muerto y dices, la maestresa te violó. A ver, no es la maestresa que te viola. La supuesta maestresa viola a un joven. Es porque el joven no practica mucha masturbación. Cuando tú vas con una maestresa violó a un joven, es porque ya tiene el testículo cargado. Y ese joven no se maturba. No, él no se maturba. No se maturba. Si tú te maturbas, tú no cargas, ¿cómo te va a violar? Porque al tener eso así, obviamente, los testículos cargan. Entonces, no hemos metido tanto tabú. Ahí hay jóvenes ahora mismo que tienen años reprendiendo el demonio de maturbación. Dios te bendiga, Dios te cobarde, de una manera en especial. Te habla tu hermano y amigo, evangelista de Homo de Blanco, en tu segmento Medida de Fe. Entramos así, rápido. Tenemos un invitado que no necesita presentación. Un hombre que no tiene, como dicen, pelo en la lengua. No está comprometido con nadie. No está bajo pacto ni bajo contrato. Solamente con Dios. Mi hermano Oester Paolo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Así mismo como lo acaba de decir nuestro hermano evangelista, Dios me desblanco. Soy un evangelista que no está sectorizado a ningún sector. Dios me llamó para hablarle a toda clase de multitudes. Ir por todo el mundo y predicate el evangelio. Dios no me dijo, ve y predícale a los jaineros solamente. No, Dios no me llamó a predicarle a los jaineros, a los de Brisa, a los de Higüey, a todo el mundo. Dios me llamó a predicarle. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Santo. Si usted no se ha suscrito a esta plataforma, suscríbete rápido y active la campanita y comparta esto con alguien más. Hermano Oester, ¿qué tanto afecta la violencia intrafamiliar dentro de un hogar cristiano? Bueno, tú entratas con una pregunta rústica. Yo pensé como que te iba a preparar una plataforma antes de entrar. Una música suave. Un asunto. Mira, la violencia intrafamiliar afecta en todos los ámbitos porque, primer punto, en un cristiano, un cristiano no puede manifestar esa obra de la carne de ser violento. La Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne y menciona un punto y dice pleitos. El pleito abarca tanto en el matrimonio y fuera del matrimonio. Pero en este caso la pregunta es la siguiente. ¿Qué tanto afecta? Afecta en todos los aspectos porque cuando tú maltratas la parte de tu otra parte, o sea, tú estás maltratando una parte de ti. Y eso lleva, eso conlleva a que tú no tengas luego ni cómo corregir a otra persona. Eso afecta en todos los ámbitos, Dios mío. Pero lo que pasa es que hay diferentes tipos de maltrato. Hay maltrato físico y hay maltrato psicológico. Ahora, el maltrato psicológico afecta más que el maltrato físico. Hay selva que tú no la ves con un ojo abollado, pero tiene el corazón partido en 14 pedazos. Hay selva que tú no la vas a ver a ella con un moretones en el cuerpo ni que el hombre lo mordió. Claro, no es que el hombre no quisiera hacerlo. El problema es que el hombre tiene una amenaza de una fiscalía que aunque la mujer no le ponga la querella, el Ministerio Público se va a apoderar del caso. Entonces, eso tiene a muchos cristianos frenados. Ahora, ¿cuál es el punto? Y el maltrato psicológico que no se ve. Para usted ver un maltrato psicológico, usted tiene que tener un buen discernimiento espiritual y una buena revelación. Porque hay evangélicos que fácilmente usted lo ve predicando, pero son bolseadores. Son bolseadores. Psicológicamente hablando. No es que le dan un trompón a la esposa, pero la maltratan. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Eso es evidente. Tú no puedes, como hombre de Dios, pararte en un púlpito y decir, por ejemplo, tu mujer es bendecida corporalmente para no decir gorda. O ya lo dije, su mujer es gorda, es una bubuca, tiene un salvavidas, una exageración de chicho. Pero, usted no puede pararse en el púlpito luego de usted haberse casado con ella, dos años de casado, pararse y decir, mira, a mí en el mundo nunca me gustaron las gordas. Fue que Dios puso amor en mí, en la mujer mía. Tú la estás asesinando. Porque no puede haber una sierva flaca que te pare al lado. Porque ya le metiste un chiche en la cabeza. Tú solo. Tú la estás maltratando. Claro, porque la pastora que es flaca que vaya a visitarte, ya ella está. Estas son las que le gustan. La gorda no. Él nunca te va a hacerla con otra gorda, con una flaca. Hay de esas siervas flacas que se te peguen. Porque entonces, ya tú le estás predisponiendo la mente. Porque, oye, hay cosas que no se dicen en un púlpito. Porque tú vienes, tú pones un huevecillo. Que cuando eso le explota con una acción tuya, explota ese huevecillo. Cuando empolla ese huevo. Ese huevo empolla, varón. Entonces, hay muchos evangélicos poniéndose huevecillos. Y discúlpeme que no es un término de tigraje, porque veo que están diciendo que hasta tú decir puso un huevo, es pecado. Pero bueno, ok, eso es un lenguaje coloquial dominicano. Claro, lo utilizan los tigres. Yo no soy un tigre. ¿Me entiendes? Aunque el tigre es que le hace la reverencia al león. Pero está bien. Cristo es león. Pero no es justificando. El punto es que el maltrato psicológico es más terrible que el maltrato físico. Dios mío, tremendo. Señores, yo nunca había meditado en esa palabra. Y yo he visto muchos ministros hablando. A mí no me gustaban las mujeres prietas. Exacto. ¿Hay racista, Wester? ¿Cómo te explico? Hay algo que se llama desigualdad social y racismo. Son cosas distintas. Existe la excepción de personas y existe la excepción de personas. Son dos palabras distintas. En la excepción de personas es lo que entra la desigualdad social. Y cuando tú haces excepción de personas es cuando tú eres selectivo. Por ejemplo, Dios no hace excepción de personas, pero Él selecciona personas. A Jacob amé, Esaú aborrecido. No fue que Él hizo excepción de personas. Él lo seleccionó porque a Él le plujo hacerlo así. Me dio a entender. Entonces, hay hombres que ellos eligen según el gusto de su carne. Yo siempre digo algo. Si usted se casó con alguien que no le gustó, no fue Dios que te amarró ahí. Lo primero es que Dios pone el sentir de que te guste. Claro. Aunque si tu sentir es muy exagerado, es porque tu carne se metió ahí. O sea, tú no puedes casarte con alguien que a ti no te guste. Si no te gusta, no digas ni que Dios va a poner el amor en el camino. Suelta ese asunto. Con tiempo. Suelta eso. Suelta eso. Porque si no te gusta, si tú sabes que el tipo no te gusta, no te enamores de un fuego, de una unción que hay altas y bajas en el ministerio. Entonces, cuando vas en el ministerio, entonces bajó. Por eso es que el amor sobrepasa la razón. Perdón, no existe una razón para amar a nadie. Porque si existiera una razón para amar a una persona, entonces el amor se compraría por una razón. Tú puedes amar a alguien, pero no tener la razón por qué amar a esa persona. Oeste, hablando del maltrato, especialmente psicológico, verbal, dentro de la familia, del hogar, me da a entender algunas cosas. Nosotros que bregamos con personas a diario, yo sé que tu DM tiene que estar reventado. Mucha hacha, tú no sabes nada. El WhatsApp diga, quítate. Hay personas que no son amorosos, por ejemplo, hay hombres que no son amorosos, no son cariñosos con sus esposas. Duran el día entero maltratándola verbalmente. Quítate de ahí, tú no sirve, tú esto. Pero entonces en la noche quieren ir a buscar la ofrenda. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sentiría? Te voy a explicar. ¿O cómo se le llamaría eso? Yo voy a hablar profundo ahora. Suelta. No, porque vos que tú tienes un encapuchado, cuando es una beso te puede tapar la revelación. Bueno, pero también mira. Los griegos interpretaban el amor en tres facetas. La primera era el amor eros. La segunda, amor filial. Y la tercera, amor agape. Aunque si tú entras a Google vas a encontrar cuatro, pero yo voy a tomar tres. El amor erótico, que es el amor eros, es un amor egoísta porque solamente busca su propio beneficio. Dios mío. No le importa que al otro se lo lleve el diablo, lo que quiere es satisfacerse él. Y lamentablemente, esto lo voy a decir, hay un alto porcentaje de creyentes que lo que siente es amor erótico. Es por eso que vemos personas que estando casados, automáticamente embarazan a otra mujer, etc. Ay, Dios mío, padre. Teniendo sus esposas. Teniendo sus esposas. Bueno, yo te voy a soltar un... Bueno, déjame terminar esta idea. Está lo que es el amor filial. El amor filial siente según lo que tú le transmites. Si tú siembras, tú vas a cosechar. El amor de hermandad. El amor que tú sientes por tu hermano de sangre. Dios mío. Que no es un amor malicioso. Exacto. Pero está el amor agape. Que es el amor que busca el bien del otro y no su propio bien. Dios mío. Que ese es el amor que siente Dios hacia el ser humano. El amor agape. El apóstol Pablo habla del amor agape. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Dios busca el bien de nosotros y no su propio bien. Porque Dios no necesita buscar su propio bien. Es decir, que... Porque él es el bien en esencia. Cuando tú haces... Cuando tú tienes el amor agape, a ti no te importa que al otro te mienta, te diga de todo. De hecho, Pablo dice, todo lo sufre, todo lo cree. Tú lo amas como quieras. Tú lo amas como quieras. Wow, Dios mío. Es difícil. Es decir, bueno, yo creo que solamente un 4% de los evangélicos sienten ese tipo de amor por su pareja. Y Dios te manda a sentirlo por tu prójimo. Imagínate por tu pareja. Aunque tu prójimo te traicione, tú tienes que amarlo. Aunque tu prójimo te calumne, tú tienes que amarlo. Wow, Dios mío. Porque tú buscas el bien de él, no el bien tuyo. ¿Qué pasa? Que el amor erótico es el amor que está acabando con la iglesia. Son la misma gente que dicen, Dios no une carne, Dios lo que une espíritu, pero el espíritu no siente, no siente besitos. El espíritu no siente. Yo he escuchado mucho a eso, ¿verdad? Pero que eso no está en la Biblia, que Dios no une carne, Dios lo que une espíritu. No hay sustento bíblico. Eso no es un texto inventado por lo evangélico para meter su malicia. Porque eso no está en la Biblia. Dios no une carne, Dios lo que une espíritu. La Biblia dice que lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Me doy a entender. La curva no tiene nada que ver con el espíritu. Tiene que ver con tu carne. Porque si tú te enamoras del espíritu, entonces, ¿por qué tú no te enamoras de la tuerta? Si tú te enamoras de su espíritu, hay muchas mujeres espirituales que tienen dientes para afuera. Arréglalo por un brazer. ¿Por qué tú no te enamoras? Fuera de serie. ¿Tú me entiendes? O sea, si tú te enamoras de su nivel espiritual, ¿por qué sí? Porque el tipo haitiano a ti no te gusta. Porque a ti te transmitieron un racismo patriótico. Porque hay gente que son más patrióticos que cristianos. Pues yo he visto que en el pleito que hubo en estos últimos meses de Haití con Dominicana, yo vi evangélicos diciendo, si se hagan un pleito, yo le doy a un haitiano. O sea, tú no puedes pensar con esa mentalidad. Ay, padre. Tu deber es irte a favor de lo que dice la Biblia. Buscar la paz con todos. Ahí no habló de cristianos, ahí habló de todo el mundo. Con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá el Señor. Hoy en día podemos hablar de la santidad, pero no hablamos de paz. Al contrario, hablarte de paz y hablarte de mundanalidad. O sea, yo tengo que tener persecución para yo sentirme sentir santo. Y una cosa es sentir persecución por lo de Dios. Y otra cosa es sentirse persecución por chismoso. O por el perseguidor. Y eso es lo que tenemos. Pero el punto no es ese. Vamos a hablar de eso en otro ámbito. Seguimos aquí. ¿A dónde era que estaba? En el maltrato ahí mismo. Sí, entonces. El punto es que el maltrato. No, no, no era eso que estaban hablando. Se me fue. Se me fue. Se me fue. Ayúdame, tráemelo, tráemelo. Fue que se metió otro. Bueno. El amor ágape. Ajá. Ajá. El amor filial. Son pocas personas que sienten el amor ágape. Todos, la mayoría, se enamoran por un amor erótico. Los que realmente quieren casarse simplemente por un apetito sexual. Sí, que no tiene que ver con nada con lo espiritual. Con nada con lo espiritual. O sea, le doy otro dato importante. Hombre, joven que está ahí. Hombre, si tú estás orando con una joven y en medio de la oración tú le estás desnudando con la mente y te estás haciendo imaginaciones, te voy a dar dos secretos. O suelta eso o te metes con Dios rápido. Porque hay problemas al final. Hay problemas. Cuando algo viene de Dios, tú no puedes sentir ese tipo de cosas. No. Eso sería lo último en lo que tú pensarías. Dice, pensar, dice, wow, ¿cómo estará? ¿Dónde tendré el lunar? Real. ¿Dónde tendré el ozo vacuo, en el cocote? ¿Dónde tendré el lunar? ¿Se afeitará? O sea, tú no puedes hacerte esos tipos de imaginaciones. No. Porque automáticamente Dios no está en esa relación. Y es difícil que un hombre no lo sienta. Pero tú puedes dominar ciertos pensamientos pecaminosos. Si Dios supuestamente tú estás clamando y orando por una persona, pidiéndole a Dios la confirmación de una relación amorosa. Y en vez de tú tener la confirmación de Dios, lo que está teniendo esos tipos de pensamientos, suelta eso. Suéltalo. Barón, es fácil usted decirlo. Usted está casado. Por lo tanto, yo no puedo hablar. Yo no puedo hablar. Yo soy casado. ¿Eh? Pero yo anteriormente he estado orando, tuve comprometido, y yo sé de lo que a usted le estoy yo hablando. Si usted, si usted, la otra es, si usted no se guardó en el noviazgo, yo le recomiendo que oren muy bien antes de casarse. Porque hay pecados que traen maldición en el matrimonio. ¿El pecado te trae maldición? Sí. El tú forniquén en el noviaco te trae maldición en el matrimonio. Ok, ok, ok. Sí. Mucha. No una. Mucha te trae. Aunque la trae. Yo he visto gente que se casan como rápido. ¿Tú crees que eso sea producto de lo mismo? Hay dos aspectos en esa parte. ¿Cuál? Detállalo. El casarse rápido es producto muchas veces del pensamiento que yo te acabo de decir. Ok. Ese pensamiento. ¿Y el otro? Y el otro es también, pues tú sabes, bueno, a veces la gente dan unos rebalones con unas cácaras de guineo. Y ya hay una semilla. Es un problema. Ya hay una semilla sembrada en la tierra. Y el peor error que comete un pató es venir rápidamente para que asuma la responsabilidad a venir y casarlo. ¿Por qué hay patórea así? ¿Eh? Que se da la tarea de casar a la gente. Entienden que si no lo casan, tienen gente ahí en pecado. Y al fin y al cabo, tú terminas casando muchas veces dos personas fuera de la voluntad de Dios. Ah, no, si le empreñó ya la voluntad de Dios. No, no es la voluntad de Dios. Porque si agarramos eso así, entonces vamos a tener jóvenes fornicando a propósito para que sea la voluntad de Dios. Para que lo casen. Para que lo casen de una vez. Entonces, si se cayeron, sepárenlo y póngalo ahora. Porque vamos a ver. Porque puede darse el caso que las personas se pusieron a probar antes de casarse. Y la otra persona no le gustó cómo funcionó el asunto. Y tú vienes casando una persona precó con alguien que tenía corte en el cilindro en el mundo. Metánol. Tú cantaste lo que te dije. Porque hay gente ahí que no me está entendiendo. Porque igual, una persona que nunca ha tenido calle, que nació en el evangelio, se pone a orar con una recatada. Papi, eso no pega, mijo. Suelta eso. ¿Dónde está la orientación ahí? ¿Me entiendes? Entonces, yo veo gente, mis hermanos, que nunca se han casado buscando una persona recatada. Que son más rápidas que un deté cortado, mi hermano. Entonces, tú no tienes la velocidad por un mujerón así. Tiene alguna gente que ya ha tenido experiencia porque, dime tú, mi muchachito. Muchachito. Entonces, es un problema. Entonces, cuando la otra persona no da la talla en el noviaco, en la caída, la gente no... O sea, no se van a casar. O sea, se van a casar, pero no va a perdurar. Porque lo que lo unió fue un apetito sexual, no fue el Espíritu Santo. Dios mío, Padre. Hay personas unidas por apetito sexual, no porque el Espíritu Santo lo unió realmente. Oye, el segundo punto que tú estás dando ahí, algunos factores que conllevan a una desgracia, muchas veces, ya en el matrimonio, después del noviazgo, cuando se casan. ¿Tú crees que lo que tú estás citando tiene que ver con lo que está pasando, muchas veces, con la violencia en la familia? Porque dice un dicho que lo que comienza mal, termina mal. ¿Qué va? Ya, mírame, los matrimonios que son de Dios son los que más batallas y más guerras tienen. El problema es de esa guerra. Esa guerra siempre va a estar. El problema es que... Pero hay situaciones que se exceden. Ahí es que voy. Las situaciones que se exceden son situaciones que se exceden en la mano de hombres y mujeres de Dios inmaduros. O sea, tu batalla va a venir, pero tu grado de madurez no soporta el nivel de batalla que viene muchas veces. Entonces, te lo digo porque yo he visto experiencias de personas, hombres de Dios, pero no tienen madurez en cuanto a esa parte, porque son primera vez que se casan. Nunca han tenido una mujer en el mundo, ni nada por el estilo. No saben que la mujer tiene una etapa en la que las hormonas le cambian. Cuando está llegando esa bendita cosa mensual, le cambia, que parece que tienen malestares. Hay una etapa del malestar que yo digo que una evangélica no puede tener malestar. Muchas mujeres me bombardearon en un comentario. Bueno, otras dicen que eso es normal. Yo creo que Dios... Te voy a decir por qué para mí eso no es de Dios. Te voy a decir por qué. Malestar, suéltalo. Malestar. Dios da bien etal. Es lo primero. Malestar. Había que buscarme otro asunto para no demigrarme la parte diosaica aquí. Yo te voy a poner un ejemplo. Si cuando ustedes eran novios, cuando se casaron, tu esposa te decía a ti, mi amor, yo te amo, te quiero, pégateme. Eso lo está empujando el Espíritu Santo, ¿verdad? Claro, porque está provocando la unión. Entonces, ¿por qué cuando está embarazada, el mismo Espíritu Santo es que le dice, no te me pegas, que tú lleves? Está fuerte, la moto va a pasar por el play. ¿Tú me estás entendiendo? Es el Espíritu Santo que... Pero tú terminaste de cepillar hasta con ácido del diablo. Y la boca te gire de paella hacer... ¿Tú me entiendes? Entonces, despegateme. Y que se le fue el deseo. Entonces, el tipo... Tama... Tiene corriente como un transformador. Voltios. Tiene voltios. Quiere engancharse. Y no puede porque la sierva, supuestamente, un malestar que era pronatural, no pronatural, no bíblico. Porque hay maletares que provocan que muchos hombres sean infieles. ¿Habla de eso? Sí. Hay maletares que incurren... Porque yo conozco siervas que los nueve meses lo duraron teniendo malestar. Y esos nueve meses se le negan a su esposo. Donde el ginecólogo te manda a que tú tengas contacto íntimo con tu pareja para que el parto se dé con más facilidad. De hecho, el hombre también le impenetra lo que se llama vitamina, a lo que es el feto. Digo, según lo que... Lo que los médicos. Los médicos dicen. Entonces, cuando una sierva dura nueve meses con malestar y esos nueve meses el marido no se le puede pegar. Entonces, ¿quién se le va a pegar? ¿Y qué come el marido en todos esos días? Yo no sé. Porque entonces nueve meses con eso malestar. Y si parió con cesárea tres meses más. Pero el diablo tiene que llevarte malvada. Tú eres mala. Así no es. ¿Eh? Entonces... Barón, es que tú no eres mujer. Yo sé que ustedes me van a bombardear a balsa de carnales. Claro, yo no soy mujer. Pero soy un hombre. Y sé lo que siente un hombre. Lo que se siente. Paula no duró los tres o nueve meses. Duró unos cuantoditas. Pero en el embarazo. El último embarazo que tuvo realmente fue muy diferente. En vez de haber rechazo, ahí hubo cariño. Porque hay mujeres que con lo que se lo cogen. ¿Me entiendes? Hay una mujer que se la comen con coge tierra. Me vas a decir tú a mí que el Espíritu Santo quiere que tú comas tierra. Ese malestar es de Dios. Que me diga uno. Porque que no se lo voy a entender. Entonces, un malestar comiendo jabón. Tú estás durmiendo. Hay malestar de insulto también. Pero espérate. Comiendo jabón. ¿Jabón? Pero mujeres que con malestar comen jabón, mi hermano. Hay otras que te mandan a comprar un pica pollo para Kennedy. Pero el bendito pica pollo del lado tuyo está abierto. A las tres de la mañana. Yo no sé si es que ya tienen un puesto chino a esta hora abierto. Está fuerte, sí. Pica pollo es ahora. Entonces, porque hablamos del maltrato. Y cuando hablamos del maltrato, siempre pensamos en el hombre. Y los maltratos femeninos hacia los hombres. Mujeres que se creen que son los hombres en la casa porque ganan dos, tres pesos más que el hombre. Y esas mujeres que le han metido ese demonio de empoderamiento femenino. Y que no necesitan depender de nadie porque ya son autosuficientes. Yo me gano mi cuarto. Mire, varón. Varón, yo he visto asuntos que el hombre no puede cambiar la clave de wifi. Porque es que lo paga. Pero eso está bueno que le pase. Porque hay dos, tres vagos. Dos, tres vagos enganchados un tiempo completo. Y en lo que están es recibiendo maltrato de una bendita mujer. Un maltrato verbal. Hay días que tú le hablas suave y te responden brucamente. Entonces, si tú le respondes y dices... Ponen la cara a mi hermano como una chochueca. Dios mío, padre. Esa cosa nadie la quería hablar. Hay que hablarlo. Para mí una evangélica no puede tener malestar. Yo conozco... Pues hermanito, puede llegarte el malestar. Y ahí es que Dios te prueba. Y en que si ahora, padre, guárdame. Dame dominio propio para no hablarle mal a mi esposo. Dame dominio propio. Yo no tengo deseos. Pero mi marido, mi hermano, no entiende esto. Yo tengo que por lo menos satisfacerlo. Porque ya son tres meses. Un mes. Y ese hombre, ¿qué él va a hacer? Lo voy a mandar para la calle. Entonces, ahí es que el enemigo aprovecha. Porque el enemigo te ataca. Usa tu necesidad para atacarte. El deseo sexual no es pecado. Usted sentir deseo sexual, eso es natural. Lo que es sobrenatural es usted satisfacer su deseo sexual con otra mujer que no es su esposa. O sea, pero hay gente que dice, no, porque cuidado si tú tienes a Santa Marta. Cuidado si tú tienes a qué sé yo quién. Es que... Hay una desinformación en cuanto a... Esa es una desinformación provocada por lo que es la religión. Cuidado, hay gente que no le gusta que se toque y que el tema... La religión, la religiosidad ha conllevado a la gente, mi hermano. Mira, esta religiosidad, porque yo le voy a hablar a esto religiosidad, porque no puedo ponerle otra cosa. Religiosidad. O esta malinterpretación de texto, que todo lo espiritualizan. Y a veces son nuestras malas conductas desarrolladas en el entorno donde más nosotros pasamos tiempo, que ha conllevado a que nosotros mismos provoquemos nuestro propio ataque. Hay veces que el diablo está por allá y culpamos al que está por allá que no te ha atacado. Y Dios mío, Padre del... Amado, te voy a hablar algo profundo. Señores, agárrense. ¿Tú sabías que tú puedes estar predicando, prendido en candela? Y tú tienes un huevecillo que no se va con la unción. ¿Cómo así, varón? Te estoy hablando algo pesado. Tú puedes tener un huevecillo por dentro. ¿Pero de quién? Y cuando hablo de huevecillo es simplemente para ponerle un nombre a lo que quiero expresarme. Ya. Porque eso no es bíblico, lo del huevecillo. Escuchen, no es bíblico. Pero lo voy a hablar en la parte bíblica. Usted puede tener una naturaleza pecaminosa inactiva por dentro. Muy fuerte. Porque las naturalezas pecaminosas siempre están. Lo que pasa es que tu ayuno la mata. Muy fuerte. Tu oración la mata. O sea, tu falta de oración le da vida a esa naturaleza pecaminosa. Porque la oración y el ayuno te da dominio propio sobre esa naturaleza pecaminosa que está activa e inactiva adentro. Por ejemplo, hay áreas en tu vida en las que tú eres débil. Sí. Y esa área en tu vida en la que tú eres débil, tú la adomas aquí en el evangelio. Pero en el momento que tú te enfrías, esa área en la que tú eres débil empieza a dominarte. Por eso vemos personas que estando casados son adictos a la masturbación. Apaga eso ya. No, no lo apagues. Espérate. Por eso vemos siervas que son casadas y son adictas a la masturbación. Porque cuando hablan de masturbación. Cristianos masturbándose. Sí. Cristianos también que se tocan el piano. Evangelicos. Evangelicos. Y jóvenes. Vene. Sí. Se frotan. Detrás de la cortina. Callado. Sí. O Edel, tú vas a tener problemas. Pero te voy a decir por qué. Hay una naturaleza. Entonces, mira por qué lo que lleva a que personas así se aparten del camino. Porque son personas que no conciben en su mente que un evangélico, un cristiano, que luego de haberle pedido tanto perdón a Dios por la misma masturbación, siga cayendo en eso. Lo que pasa es que es una naturaleza pecaminosa que está ahí inactiva. Que no tiene nada que ver con un demonio. Esa naturaleza inactiva, tú la crucificas tú. No se reprende, se crucifica. Pablo le habla a esa naturaleza. Le habla a las obras de la carne. No, Heidi, que es un demonio. No, no dice las obras del espíritu. Las obras de la carne. ¿Qué pasa? Que esas obras de la carne la empuja una entidad espiritual. Toda acción negativa tiene un agente espiritual que los representa. Son motivadas por los espíritus. Son motivadas por un espíritu. Pero ese espíritu sabe en el momento que tú tienes la necesidad. A Cristo le pasó. Cristo en su carne le dio hambre. Eran 40 días, mi hermano, sin comer. Tú duras hasta las 12 sin comer y te estás muriendo. Cristo duró 40 días. Y 40 noches. Y según los estudiosos, estipulan que Cristo era una persona de piel robusta. El tipo era carpintero. Caminaba mucho. Caminaba mucho. O sea, eso es lo que se estipula según la distancia física que él tenía que recorrer. Carpintero. Quizás no había tanto utensilio como en este tiempo. Esa prensa había que darle con un azogo, un asunto. En fin. Cristo fue atacado por una necesidad de su carne. No era el espíritu que sentía hambre. Era su carne. Sentía hambre. No es pecado. Querer orinar. No es pecado. Pero sin embargo, tú a veces quieres orinar y tengo una guagua. ¿Y por qué no te orinas? Tú tienes dominio propio para aguantar la orina. Necesidades fisiológicas. Las necesidades fisiológicas no es pecado. Lo que pasa es que el sexo es otra necesidad del cuerpo. Porque el hombre, si no bombea, los testículos se le llenan y le duelen. Y llega un momento que el mismo cerebro te trae un pensamiento y tú amaneces muerto y dices, la maestresa te violó. A veces no es la maestresa que te viola. Ay, Dios mío. ¿Me entiendes? Cuando la maestresa, la supuesta maestresa viola a un joven, es porque el joven no practica mucha masturbación. ¿Cuándo la maestresa? Sí. Cuando tú vas con una maestresa violó a un joven, es porque ya tiene el testículo cargado. ¿Y ese joven no se maturba? No, él no se maturba. Él no tiene lógica. No se maturba. Si tú te maturbas, tú no cargas. ¿Cómo te va a violar? Ay, wow, Dios mío. Entonces, porque al tener eso así, obviamente, cuando los testículos cargan, obviamente, es que tu cuerpo es inteligente. Cuando a ti te falta aceite en el motor, hay un bombillito que prenden en el tablero. ¿Eh? Los otros ya se me partió una correa ahí en la Duarte. Y automáticamente era la correa que amarra con el alternador y con la bomba de agua. Cuando se partió esa correa, ¡pum! Prendió la batería. No está generando. Automáticamente me subió la aguja de la temperatura, porque la bomba de agua que regulariza la temperatura del vehículo no está trabajando. Así mismito es el cuerpo. Si los testículos, por eso es que cuando tú duras mucho tiempo hablando con la tipa, con la novia que a ti te gusta, por WhatsApp, esos testículos les van a llenar. Ay, Dios mío. Llenan. Porque fue que ustedes tuvieron una bendita conversación que se descarrió. Aceitosa. Exacto. ¿Cómo te gustaba que tú lo hicieran en el mundo? ¿Por dónde era? ¿A dónde había que ponerte la lengua? ¿En el cocote? ¿En la nariz? O sea, entra en esa... Tengo que hablarlo por aquí. Porque hay gente que dice que no, que no se puede hablar de esos temas. Que no se hable de esos temas. Entonces, esos tipos de conversación a las dos de la mañana es donde la voz cambia. A las dos de la mañana, negro, porque la tipa tiene que hablar paso porque mami está pendiente. Y hay muchas que le han tenido que apagar el internet de madrugada. Apagar el inversor. Simular que se fue la luz porque la tipa tiene que... Por eso es que se levantan a las once. Porque fue que a las dos se ministraron. Y una ojera. Ven acá. La ojera. Es señal de lo que tú estás diciendo. Dios mío. No puede ser que tengan ojera de tantos clamas de madrugada. Pero mira, no es la idea. Clama. Clamando, tú sabes, por una bendición al otro día. Dios mío, padre. Mira, entonces, ahí es que está el punto, mi hermano. Entonces, tenemos, no metió tanto tabú. Mire, ahí hay jóvenes ahora mismo que tienen años reprendiendo el demonio de masturbación. Y ese demonio no se van. Porque el demonio de masturbación lo tienen ahí adentro. Ellos tienen que crucificarlo. Cuando tú vas en un carro que te está orinando, ¿qué tú haces? Hasta que llegue a mi casa. Entonces, cuando a ti te llega el deseo sexual, ¿por qué tú no haces? Hasta que me cases. Muy fuerte. Uf. Dios mío, padre. Tú está en la tienda haciendo una fila el diciembre para comprar la pinta y tienes hambre. Dice yo, ¿y cuando llegue a mi casa cocino? ¿O cómo? ¿O cómo? Porque tú sabes muy bien que hay cosas que aunque tú tengas la necesidad, no es el tiempo para hacerlo. Muy fuerte. Tengo necesidad de orinar, pero no el tiempo. No estoy ni en el tiempo, ni en la ubicación. Ni en el lugar, sí. Para hacerlo. Tengo que llegue mi tiempo, pero necesito el lugar. Amén. Muy fuerte. Entonces, hay cosas que no son demonios, es tu carne. Por eso te dije que tú puedes ser un predicador y esas sobras de la carne no se matan porque eso está ahí activo. Y no se matan con unción, se matan. Bueno, está fuerte. Oye, mira, ¿y tú sabes qué? Yo creo esto a ciencia cierta porque va a acorde y va de la mano de lo que enseña la palabra. Pero no solamente por eso. Es que Vuestel practicó la brujería. Praticó la brujería a alto nivel. Y hoy en día, yo personas que todos lo quieren relacionar a demonios, a brujerías. Tú pudieras hablar de experiencia. Hay muchas cosas que parecen ataques demoníacos. Dios me dijo, yo pudiera venir y decirte, esto es un demonio para aterrorizar al pueblo y que verme yo como el decodificador, el vangelsi del evangelio. No, yo no soy vangelsi, yo no puedo ver demonios en todas las cosas. Entonces, ese es el engaño que muchos predicadores que no tienen argumento bíblico para poder levantar un pueblo en edificación, para exhortar un pueblo. Entonces, terminan inventando. El que no tiene argumento le gusta tirar patas de ahogado. ¿Sabes lo que es una pata de ahogado? El hombre que se está ahogando tira patas para todos lados. Por eso es que el que se está ahogando tiene que agarrarlo por atrás, no por adelante. Muy fuerte. Porque si lo agarras por adelante, terminas ahogándote a ti. Los dos se ahogan. Se los dos se ahogan. Entonces, hay gente así, tirando patas de ahogado, mamado. ¿Por qué? Porque al no tener argumento bíblico, lo que te dicen, mira, el teléfono se quemó, fue un brujo que le tiró una brujería. Pero, Dios mío, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ¿cómo es que el equipo de tu iglesia lo quemó un brujo? Es que yo no lo puedo creer. No, varón, no. No. Pero, ¿qué brujo del diablo tú me estás hablando a mí, varón? ¿Y cómo es que el brujo quemó? Pero, varón, tú no puedes pararme a mí. Tú no paras una gente en fornicación en el púlpito. No. Entonces, ¿cómo es que si tú no paras una gente en fornicación en el púlpito, guarda tanto el púlpito, porque en el púlpito está Dios. ¿Por dónde diablo entró esa brujería para quemar el equipo? No. A veces compran equipo malo importado. Se le quema el fusible porque el tipo de eso le meten baba y entonces la baba entra a la bobina. Sí, porque esto tiene una bobina. Se escucha ciencia. Se le mete a la bobina y esa es la brujería que le cae. La baba del predicador que va. Y le queman los twitters de 300 pesos que venden en la 30 de marzo. No, no, es jugando. No, es real. Entonces, tú no puedes decirme que eso es brujería. Entonces, el brujo que vive por allá al lado de una sierva, allá la sierva le tiene odio. Deja de orar por él. Muy fuerte. Yo no quiero que Dios mate a los brujos. Yo quiero que Dios los transforme, los cambie. Yo no quiero que Dios los mate. Personal, porque a veces, yo he visto pleitos de cristiados con brujos como que personal. Como que personal, no. Mi pleito no es personal. Vamos que Dios los arrepienta, que se salven. Ahora, si empiezan a atacar a la iglesia, o te muere o te convierte. Claro, algo va a ser Dios. O algo va a ser. ¿Tú me entiendes? Pero el punto es, además. No le podemos echar la culpa a los brujos de esto. No, mi hermano. No. 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 Hay cosas que nosotros, pero ¿por dónde fue que entró ese demonio para quemar el equipo? Entonces, miran de qué está el punto. Mira, yo voy a agarrar ese. No, mira. El brujo te hace brujería para quemar los equipos. Los demonios queman equipo. Muy bien. Gloria a Dios. Vamos a aceptártelo. Entonces, ¿cómo es que tú le administras liberación a una gente con un teléfono? Él del otro lado con un teléfono dice que un demonio hablando, dice que tú administrando la liberación. ¿Cómo ese demonio no quema el teléfono? Entonces, el diablo es tan masoquista que te deja el teléfono en la mano y tú recibes. Y él dice, ¿qué fue? Yo conozco las manifestaciones demoníacas y conozco el hipnotismo también. Conozco las personas que los que están siendo de afuera instadas por un espíritu y el que administra liberación lo usa como títere ese ambiente. A tal grado que yo he visto gente que dice, tú verás que cuando le doy un correazo a la pared el demonio lo va a sentir. Ya la persona está ahí en el piso predispuesta, en conocimiento, escuchando lo que tú dijiste. Tú puedes escupir la pared y él dice, ¿qué sientes? Conocemos esos shows. Show para quitarte el mensaje directo que tú, para edificar a la iglesia. Muy fuerte, muy fuerte. Lo que nadie quiere hablar, mi gente. ¿Y cómo? Pero analizando lo que usted está diciendo, ¿cómo es que un demonio, un demonio entra como un ciclón batatero, te quema el equipo, la mata, se mueve, entonces el demonio tiene el teléfono agarrado. No, no, pero yo no entiendo, o sea. Ey, mira, hay muchas cosas. Muchas cosas raras que le han infundido, mírame, no hay una cosa que le haya dado más fama a los brujos que los mismos cristianos. Hasta una diarrea que le da un cristiano ni que un brujo. Que brujo de ni brujo, varón. Esos brujos del diablo no tienen poder, no tienen más poder que un evangélico, varón. No tiene, no tiene. Y me voy más lejos, me voy más lejos y agárrate. Hay brujos de esos que no tienen más poder que un impío marcado por Dios. Que hay impíos que están marcados. Sí, es verdad. Hay impíos que están constituidos desde el vientre de tu madre. Sí, es verdad. Desde el vientre de su madre. Eso es real, eso es verdad. Hay gente varón que no son cristianos y la brujería no le cae. ¡No le cae! Oye, que han pasado casos donde hay brujos que han estado en su ceremonia normal y hay impíos que los brujos los mandan a sacar del patio. ¿Me entiendes? Sácalo del patio. Vete de ahí. Pero claro. Él tiene una luz que no me agrada. Y el tipo no es cristiano. Entonces, ¿cuál es la bendita luz? ¿Ya tú me entiendes? Entonces, tú fuiste muchas veces a un altar y nadie te quiso consultar. Tú fuiste a amarrar el marido tuyo y no pudieron o no quisieron hacerte. Y dijeron que lo que tú tienes es más fuerte que el de ellos. Entonces, ahí es que ve el asunto. Entonces, cuando tú eres impío, tenías más poder que el brujo. Ahora, cuando eres cristiano, di que el brujo te viene y te quemó un equipo. Mira, es que hay una cosa que yo no quisiera decirlo aquí. No lo voy a decir porque no vale la pena. ¿Está aquí entonces? ¿Qué yo busco aquí? Si se quema la televisión. Varón, no hay forma. Varón, no hay forma de yo explicarte que de la razón por la cual yo estoy aquí en el evangelio es porque Dios tiene poder. Amén. Dios tiene poder. Es la razón. Mire, Dios tiene poder. Míreme, yo estar aquí sentado es la evidencia de que Dios está por encima de Satanás. Amén, claro. Llévese de mí. Porque no había forma, mi hermano. Yo amaba el mundo, varón. Yo amaba el mundo con amor profundo. Pero Dios a mí me amó primero. ¿Tú me entiendes? No sé, mi hermano. No sé. Todavía, todavía, tú atenta contra mí, tú teniendo la razón, te la vas a ver con Dios. Mano, yo no sé otro, pero conmigo Dios este es celoso. Llévate de mí. Porque yo he estado en un momento que pienso que estoy perdiendo y lo que voy es ganando. Gloria a Dios. A mí me han estado pisoteando y enterrándome para yo florecer. Muy fuerte. A mí. O sea, te estoy hablando de mi caso. Exacto. O sea, yo no puedo entonces venir. Mira, yo a veces creo que Dios cree que Dios que quema micrófono para pillar gente de altar. Sí. Pero dicen que fue un demonio. Y yo a veces creo que el mismo Dios que permite que se queme el micrófono. O el que va a predicar no tanto. A veces el desgraciado que va a predicar no está apto. Pues son malos, malos, malos. Malos, mi hermano. Predicadores que emparchan a la gente. Barón. Satanás tiene que estar poniéndole querer y a gente me acusó. Me acusó. Falsamente. Falsamente. Mira, por ahí no fue ni San Quintín fue por ahí hasta que ese hombre. Y yo le dije que fue un ataque de que yo se lo mandé ese ataque. Veo a un brujo, pero tú terminas creyendo que ve al brujo. ¿Por qué? Tú no lo ves. Y como un hombre de Dios. Y el hombre de Dios puede decir, ve un pato y lo creen. Sí. Entonces, yo no le digo amén a lo que yo no siento ni confirmo. Hay problema ahí. ¿Por qué? Tú dices que tú no le dices amén a lo que tú no sientes ni confirma por el espíritu. Pero el problema es, agárrate. Dale. Tú estás en el escenario y el ministro o la ministra que está viendo al diablo con sus primos, con sus secuaces. Veo, veo. Se lo contó en una actividad donde tú vas a decir que más demonios que más demonios. Más demonios que a Dios. ¿Ciento demonios? Sí. ¿Ciento diablos? Pero siente a Dios, mi hermano. Suelta a esa gente, el diablo, tranquilo. Pues te lo aguántate. Tú que eres una gente de experiencia. Una, tienes el espíritu de santo de Dios. Dos, fuiste un brujo que conoce a los demonios en todas sus facetas, ¿no es verdad? Pero el que está hablando y que está viendo y que está sintiendo. ¿Tú sabes lo que está hablando de mentiras? Ah, pero si tú no levantas tu mano. No, porque qué gente que no alaban. Que te están haciendo resistencia y tú ahí le quitas el micro y dices, mira, 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 se le metió el demonio a él. O sea, usan psicología inversa y tú terminas quedando. Al fin y al cabo, hay que dejar que a esa gente le llegue su tiempo de Dios matarlo en el púlpito. Pues Dios lo mata. Porque dime tú, yo a esa gente tú lo dejas tranquilo. Porque dime, también tú, todos nosotros empezamos con esa emoción. Yo veía patos hasta abajo de la mesa. ¿Me entiendes? Hay que madurar, en verdad. Y uno madura. Pero no es que mi madurez a mí me lleve a mí a no sentir a Dios. Yo siento a Dios. Pero yo lo que no fijo es sentir a Dios sin estar sintiendo. Ni inventamos una lengua mecánica. Ni una danza que tú crees que es gagá. No, mi hermano. Y una danza así que yo digo, wow, pero esa gente va a Haití. Nos va a confundir. Barón, yo estaba en un Oprillé en Haití, Barón, en una fiesta patronal ese de Haití. Y digo, Dios mío, pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sí, Barón. Un asunto feo. Que tú ves gente danzando, mi hermano, así que mira. Digo, bueno, bueno. El punto es, mi hermano. Para aterrizar. Que no desglosamos muy bien este tema. Va a quedar para la segunda parte. Usted lo deja en los comentarios. Sí. Amado, no todo se espiritualiza. Y trate de que aunque usted no maltrate a su pareja físicamente, no lo maltrate verbalmente. Que esa sí duele. Porque las cicatrices del alma perduran más que las cicatrices del cuerpo. Usted me puede cortar, pero mañana ya eso cicatriza. Pero usted me puede ofender. Pero esa ofensa, cada vez que lo vea, voy a recordar el momento de la ofensa cada vez que yo le veo los ojos. Porque hay almas fragmentadas por una ofensa, por una frustración. Por eso que el que ha sido abusado sexualmente queda con una frustración tan fuerte que cuando se casa, el hombre, si tiene desconocimiento de esto y toca a esa mujer de una manera brusca, revive el momento pensando que su esposo es el agresor sexual. Esto es profundo. Demasiado profundo. Alto nivel. Dale. Eh, Wester, ¿nada tus redes? Wester, 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 Wester de este lado. Sí. Dios le bendiga y Dios le guarde. Síganos también en Facebook, en Instagram, en TikTok. Ahora quiero que aparezcan toda la plataforma, pa' pa' estar en toda la plataforma. Pa' ver si se caen dos o tres gente muerta. Míralo ahí. Tú lo ves en internet a ellos. Sí, tranquilo. Vengo por mucha gente en este año. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga mucho. Medida de fe. Hermano evangelista, idioma de blanco. Deja en la caja de los comentarios la palabra que el malo marcó. Shalom. Día en la caja de los comentarios.